Si recuerdan, hace unas semanas pusimos un video donde nos pasó esto ¿Qué le pasa ahí a mis frenos? Yo no estaba frenando, eh Ahí no estoy frenando Y en este video vamos a mostrar cómo los arreglamos Vamos a mostrar el detalle de cómo desarmamos los frenos Así que si ustedes también tienen problemas de que los frenos de la Logitech G29 se les quedan atorados Este video es para ustedes Entonces vamos a desarmarlos Entonces como ven Tienen aquí unos Unos Tornillos Entonces son los que hay que quitar Si no me equivoco Creo que hay que quitarlos todos Aquí otros Espero que no haya que quitarlos todos Pero cae seguro que sí Entonces voy a poner Sí Y ¡Gracias! 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 Ahí adentro hay un spring, un resorte y está esto, entonces esto es lo que aprieta allí entonces algo es como una goma que tiene allí adentro del spring de manera que será como ah, esto es el el tope el freno mejor esto es el o algo que no necesitan mucha porque no necesitan mucha claro ahorita tengo la pantalla rara entonces pues estoy manejando horrible pero ahí no estoy frenando y el freno está allí mmmm 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 y como ven es bastante sencillo hacer este procedimiento entonces quitan todos los tornillos, una vez que ya los tienen quitados desarman el freno, sacan el resorte, lo limpian la goma que tiene allí, es como un poco grasosita entonces se llena de polvo, entonces límpianla bien porque eso hace que se pegue entonces limpian bien la goma esta que tienen dentro del resorte la vuelven a colocar, háganlo con un poco de paciencia o tengan un poco de paciencia porque luego tratar de colocar de nuevo a veces resulta un poco engorroso y después de eso lo más probable es que sus frenos sigan funcionando bien y les den otros, no sé, un año, dos años de vida sin que los tengan que volver a abrir y volver a limpiar entonces esperamos que este video les haya gustado si les gustó, pues un like por allí al video y bueno, si no se han suscrito, suscríbanse aquí al canal de Quesadilla Racing donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo y bueno, si no se han suscrito, suscríbanse aquí al canal de Quesadilla Racing